Hola, estamos en modo bicentenario por un Perú sin anemia. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social vamos a estar en Guacho, Guaura y Cajamarca. Vamos juntos, iniciemos esta campaña. Queremos una república sin anemia, sin pobreza, con desarrollo. Contamos contigo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.